de la renovación nacional, Diego Chalper, ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel, buenos días. Oiga, ¿Es verdad que estás de cumpleaños? Sí, imagínese la manera en cómo comienzo mi vida con usted aquí. Oiga, conversando contigo, pero ¿Qué tal? Feliz cumpleaños, un abrazo gigante, pues, querido Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Oiga, déjeme estar preguntándole por el basta ya o ya basta del general director de de carabinero cuando cuando él pidió básicamente donde hacen invitación a los parlamentarios por todas las discusiones que se están generando en el Congreso, por los proyectos de ley que se han mandado al Parlamento, donde pide que el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan que tener miedo a enfrentar la delincuencia y hacer uso de todos los elementos que la ley entrega y tener la certeza de que lo que va a hacer no sea cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades, ya basta. ¿Cómo se interpreté? ¿Cómo se toma estas palabras? Mire, yo, Juan Manuel, tuve una experiencia bien particular porque tuve el gusto ir a ver al cabo Martínez, derechamente al retén, el cabo Martínez, se acordarán los auditores, que fue un cabo que le disparó a una persona en un procedimiento de violencia intrafamiliar en una pierna y terminó teniendo que declarar como imputado en una situación media confusa, donde después el Ministerio Público tuvo que aclarar y finalmente eso se despejó, pero lo importante es que en la conversación, y esto finalmente trascendió a los medios, él dice, mira, vemos muchos que sentimos temor de hacer uso de nuestro arma de servicio, porque después nos veamos envueltos en un procedimiento judicial, suspensiones administrativas, nos requisan el arma, y en verdad entramos en toda una espiral, entonces nos la pensamos dos veces, y eso fue muy polémico porque él lo sinceró, pero creo que es importante que los que están escuchando empaticen con que hoy día muchas veces nuestros carabineros enfrentan al crimen, enfrentan a los delincuentes con un poder de fuego inferior, lo que uno espera en el mundo es que los carabineros al menos estén en circunstancias iguales a los delincuentes y no inferiores, eh, y por lo tanto hay un tema de inversión, hay un tema de desaliento, hay un tema de de falta de protección, y por lo tanto yo creo que el llamado que se viene general Yañez es un llamado a que se saquen adelante algunos proyectos de ley que están en carpeta, eh, recogiendo ese llamado, Juan Manuel, te puedo contar que el presidente de la comisión de seguridad por petición, entre otros mía, puso mañana en tabla en votación en particular la llamada ley, ley retamal, que es un proyecto de ley que hemos presentado de renovación nacional, que hace precisamente eso, o sea, fortalecer la capacidad de carabineros y además resguardar lo mejor ante el uso de la fuerza. Y además, le hemos pedido al gobierno que le ponga discusión inmediata a tres proyectos de ley que son clave, el primero la ley Nain, que endurece las penas contra delitos, en casos de delitos contra carabineros, lo segundo, el estatuto de protección de las policías, y lo tercero, la ley de inteligencia, entonces esperamos que el gobierno recoja ese llamado y le ponga velocidad a estos proyectos de ley. ¿Qué viabilidad política le ve realmente a esto que está planteando usted? Mire, en general lo votamos, la ley retamal, obviamente a proignidad los votos en contra, para nosotros la verdad que eso es parte del inventario, pero yo creo que hemos visto una buena actitud por parte del diputado Leiva, del Partido Socialista, por parte de los diputados de el socialismo democrático, entonces yo creo que estos proyectos se van a aprobar con votos en contra de aprobinar, lo cual es parte, mire, cuando nosotros nos invitaban a la mesa de seguridad, yo que participé, en realidad gran parte de la discusión era ponerse de acuerdo en cuáles eran los límites que permitía aprobinar, entonces llegamos a un punto en el cual dijimos oye, a ver, si aquí los límites los tiene que poner las necesidades de la ciudadanía, no aprobinar y por lo tanto, yo creo que los ciudadanos van a ver expresado en las votaciones del Congreso, lo que nosotros hemos dicho, que hay una parte del gobierno que entiende que el orden público es una urgencia nacional, que requiere poner los énfasis donde los requieren los carabineros y las víctimas, y van a ver que hay otra parte del gobierno que eso lo va a votar en contra, yo eso lo desdramatizo, lo único que necesitamos es que el gobierno le ponga velocidad, los pongamos en tabla y los votemos, y bueno, si no contamos con parte del gobierno no importa, pero lo importante es que los proyectos se saquen adelante. Ya, déjeme llevarlo, porque hay varias discusiones políticas, ¿vió la entrevista anoche al presidente Gabriel Borreche en Meganoticias? La vi, la vi, efectivamente. Ya, ¿con qué se queda de lo que dijo el mandatario en esas casi cuarenta minutos de conversación? No, yo veo un mandatario que quizás un poco por, el mandatario ha mostrado ser muy pragmático, en el sentido de que cosas que posiblemente hace un par de años hubiese sido imposible que recogiera o que impulsara, hoy día las ha hecho propias de su programa o de su acción de gobierno, lo cual me parece bien, o sea, yo, lo que queremos los chilenos es un presidente que es capaz de captar que acá no importa tanto lo que lo que de alguna manera deja satisfecho a aquel sector más radical de su coalición, sino que en definitiva que nos permite salir adelante, ve un tono más dialogante que el que vi la semana pasada, para nosotros fue muy sorprendente que después de una mala gestión política de ellos, que les impide sacar una votación de mayoría simple en el Congreso, terminen echándole la culpa a todos menos a sus propias deficiencias, entonces escuché un presidente más dialogante, un presidente más más conectado con lo que está ocurriendo, entonces, en ese sentido, al menos yo me quedé bastante más tranquilo que con la versión de la semana pasada. Ya, el presidente le preguntamos ayer sobre si está en los planes del gobierno de cerrar Punta Peuco, habrá visto que hace alguna semana surgió una una controversia a propósito de la publicación del sitio periodístico Exante, que señalaba que desde la subsecretaría de defensa se estaba planificando ese cierre y luego terminó siendo desmentido por el gobierno, pero ayer el presidente da a entender algunos con un con un cierto matiz, algo distinto, que un cierre como este no se anuncia, se hace. Mire, yo creo que lo más importante, yo cuando surgió esta polémica a propósito de de como parte de los hitos de la conmemoración de los cincuenta años del quiebre de la democracia del año mil nove sesenta y tres, a mí me preguntaron qué opinaba, yo dije, mire, esto es una oportunidad no para empezar con acciones que pueden generar confrontación y polarización en Chile, sino que ojalá pensemos en acciones integralmente hablando, que tiendan a la reconciliación, yo por lo menos mis treinta y ocho años que cumplo hoy, lo que espero que creo empatizo con muchos ciudadanos es que no queremos seguir eternizando y eso obviamente implica, obviamente reconocer lo que ocurrió, que hubo un quiebre en la democracia, que no se cuidaron, por decirlo así, la institucionalidad, las formas, el diálogo político y eso genera un quiebre del cual hay que hacer una reflexión y obviamente hay que mirar cuáles son los temas pendientes que tenemos en reparación y en otros ámbitos, pero no tratar de transformar este hito histórico en un espacio de confrontación y de división para los chilenos, yo en eso le pido al gobierno que por mucho que ciertos sectores de su coalición los valentar en aprovechar esta instancia, por llamarlo así, para generar un clima político que pudiese ser propenso a posiciones más radicalizadas, yo le pido al gobierno que por favor haga exactamente lo contrario, que busque la forma en ir cerrando heridas y en no ir abriendo heridas, y por lo tanto yo creo que lo que usted me pregunta tiene más que ver con generar confrontación y polémica que con ir cerrando heridas. Déjeme preguntarle en esa misma línea, se cumplen los cincuenta años este dos mil veintitrés del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, y es muy probable que veamos desde ciertos sectores políticos pedir gestos, gestos a la Fuerza Armada, gestos a la derecha, la derecha tiene pensado de qué manera va a conmemorar, va a recordar esa fecha, y si tiene pensado hacer algún gesto. Mire, habemos algunos, por decirlo así, dirigentes más jóvenes, que hemos estado conversando la posibilidad de hacer alguna reflexión en un tono, por decirlo así, en un tono más más equidistante, más distante de la de lo que significa probablemente para los protagonistas de esa fecha. A ver, yo como le digo mis treinta y ocho años, lo miro esto con mucha atención, con mucha dedicación, pero al mismo tiempo entendiendo que ha transcurrido demasiado tiempo y que llegó el momento de darse estos pasos. Entonces, yo yo tengo las las ganas de quizás que un un grupo de dirigentes más jóvenes, centro derecha, podamos hacer una reflexión que empatice con el dolor de aquellas personas que sufrieron víctimas de lado y lado a propósito del quiebre institucional, que haga una reflexión acerca de qué pasó en Chile desde los sesenta en adelante para que llegamos a ese nivel de diálogo irreconciliable, que a propósito del proceso constitucional que comienza, que siempre es una nueva oportunidad para buscar marcos transversales, tengamos esa 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 memoria a la vista para que entendamos que los países, sus democracias son frágiles, hay que cuidarlas, hace un par de años atrás vivimos personalmente lo que significa cuando la polarización lleva al al riesgo de transformar a la violencia en algo normal o habitual en nuestro país, y por lo tanto podría haber un un empeño de de una generación más joven para hacer una reflexión en esa dirección. Ya, perfecto, oiga, como puede ver lo estoy paseando por distintos temas esta mañana, pero es que así uno va agilizando la conversación, es que hay algo que me llamó bastante la atención a partir de un de un informe del Instituto Libertad, un estudio, en el que concluyeron que hay una gran cantidad de mensajes de desprestigio hacia la UDI, su partido Renovación Nacional llevó Poli con fines electorales, pero que básicamente podrían, digamos, de alguna manera favorecer al Partido Republicano, debilitar a Chile Vamos en el fondo para conseguir la hegemonía en la derecha. No sé si accedió a ese informe del Instituto Libertad y qué conclusiones saca usted respecto de esto. Sí, a ver, qué bueno que me lo pregunta para aclararlo con precisión. A ver, acá el Instituto Libertad como parte de las acciones que estamos desarrollando junto con el Instituto, está desarrollando un área de estudio de las tendencias comunicacionales y de opinión pública, y en ese marco, eh, se le solicita a una agencia, a una empresa española, que tuvo un buen desempeño en la predicción del plebiscito, hacer un proceso de social listening que nos permitiera mirar cuáles son las principales tendencias y las acciones que se hacen en las redes sociales principales del país. Y dentro de muchas cosas, temas, temas preferentes, por segmentos etarios, en fin, varias, varias informaciones, llamó la atención el que, en una manera muy sistemática y muy organizada, eh, había un empeño por atacar, por decirlo así, o desfondar, a, eh, algunas figuras de Chile Vamos, y en particular a los partidos de Chile Vamos, y empezó, entiendo esta empresa, a revisar de dónde provenía ese empeño, eh, y nos dimos cuenta que eran en general cuentas vinculadas, por eso digo importante ese preciso, cuentas vinculadas, eh, a mensajes o al planteamiento del Partido Republicano, entonces, el, 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 el estudio, y eso obviamente hay que discutirlo, y habrá que ver cómo se, cómo se pormenoriza, eh, dice que el setenta y dos por ciento de las publicaciones de estos usuarios van más bien destinadas a atacar a liderazgos y a Chile Vamos, y solamente el veinticinco, veintisiete por ciento irían destinadas a confrontar opiniones con, eh, el gobierno o los partidos oficialistas, entonces uno se pregunta, bueno, pero a ver, si el empeño de esas cuentas asociadas, que son cuentas, por lo demás, en un veinticinco por ciento, según este informe, automatizado, o sea, las, las conocidas como bots, están más bien destinadas a, eh, confrontar, defondar, atacar, póngale usted el verbo que más le acomode, eh, a aquellos que tienen algún tipo de cercanía ideológica, y solo un veinte, veintisiete por ciento a los que tienen una visión contrapuesta, entonces uno dice, bueno, ¿Dónde están puestos los esfuerzos? Especialmente cuando este fin de semana leíamos que que algunos dicen ser los únicos que confrontan, eh, a la izquierda, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿En qué estamos? Estamos siguiendo las mismas lógicas que en su minuto seguía el frente amplio con el socialismo democrático, entonces la preocupación que nosotros hemos levantado, eh, una, como una manera de decir, mire, acá hay que poner bien los esfuerzos, hay que tener ciertas lealtades, hay que tener ciertas coherencias, eh, es que esto lo ponemos arriba de la mesa para iniciar un diálogo, para iniciar una discusión, que obviamente, bueno, eh, no es de nuestro agrado darnos cuenta de que hay un empeño bastante organizado y bastante sistemático, eh, por socavar los liderazgos de Chile llevábamos, y por socavar la centro derecha democrática. Ya, perfecto, ya. Harto, harto, harto tema, en en poco rato, vaya a celebrar, o parta desayunando ahí, celebrando el cumpleaños, diputado Diego Chalper. Mire, voy a partir tratando el día, Juan Manuel, hace bien para enfejar un poco la cabeza. Me gusta ese espíritu saludable que llega hace harto tiempo ya, felicitaciones por eso. Ya, Juanma, que le vaya bien, cuídense. Ya, abrazo. Gracias. Gracias, adiós. Siete con eh cincuenta y nueve minutos. Éxito. Eh, en la radio sonaba el dos mil cuatro de Outcast con Hey Ya. Un día como hoy en España, el Partido Socialista Obrero Español ganaba las elecciones generales. Hasta ese momento gobernaba José Luis, perdón, José María Aznar del Partido Popular, y esto significaba en la práctica que al perder las elecciones, asumiría luego José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español. También un día como hoy en Rusia.